Hola amigos y bienvenidos a mi canal Don Futbolero Y en esta oportunidad les presentaré el partido entre América y Querétaro Les contaré más detalles adicionales, datos adicionales que tienes que saber acerca de este partido Más cosas que tienes que enterarte sobre este partido Como sabemos este partido se jugará en el Estadio Azteca A las 19 horas en México, 20 horas en Perú y Colombia Este partido será transmitido exclusivamente por una señal Y la señal es TUDN TUDN transmitirá en exclusiva, adquirió los derechos, renovó mejor dicho los derechos Por esta temporada con el América cuando juega de local Y a través de su servicio de streaming VIX Premium Podrías, podrás sintonizar en vivo y en directo Tienes que ir a TUDN Tienes que sintonizar TUDN y VIX Premium para ver el partido Ya tenemos las posibles alineaciones de los equipos América formaría en el arco con Cota En la defensa una línea de 4 con Emilio Lara, Araujo, Ramón Juárez, Calderón En el medio campo Una línea de 5 con Dilrosun, Sánchez, Fidalgo, Dos Santos y Sendejas Y arriba el goleador Henry Martin Un 4-5-1 mandaría el entrenador Giardine para este partido cuando enfrente al Querétaro La posible alineación del Querétaro es la siguiente Con Guillermo Allison en el arco Una línea de 4 con Oscar Mendoza, Oscar Manzanares, Francisco Venegas y Jonathan Perlaza Forman una línea de 4 defensiva En el medio campo una línea de 4 con Barrera, Escamilla, Lértora, Medina Ya adelante los delanteros Sosa y Rubín Un 4-4-2 manda el entrenador del Querétaro de los Gallos Blancos Para enfrentar a las Águilas de la América esta noche A continuación les contaré más datos y datos, curiosidades, información adicional del estadio en que se jugará este partido Se jugará en el Estadio Azteca, un estadio construido para el Mundial de México 70 Este estadio fue construido en 1966 Tiene una capacidad para 86.000 espectadores Es uno de los estadios más grandes de América Y será escenario para el Mundial de 2026 En la inauguración del Mundial Será el estadio del partido inaugural Es el estadio también de la selección mexicana Juega acá sus partidos de lo debis de local Partidos oficiales o amistosos Y también de la América Y a veces de Cruz Azul Entonces, eso fue los datos que te di del estadio Azteca Si eres nuevo te informo que este canal Está dedicado a los análisis deportivos Si te gustó el video Dale like Suscríbete Y activa las notificaciones Hasta la próxima Adiós